Muy buenas familia, bienvenidos a Cuídate Plus una semana más. Hoy quiero daros una adaptación, quiero ayudaros en una alternativa a un ejercicio que nos mandan los médicos o los fisios, muchas veces con toda la buena intención para mejorar en la rehabilitación de un posoperatorio de un hombro, por ejemplo, y este es el fondo en pared. También este ejercicio se utiliza no solo para rehabilitar, sino también como una adaptación de ejercicio de fuerza para personas mayores. Entonces, cuando nos dicen que tenemos que hacer fondos en la pared, como un ejercicio que me va a hacer mejorar la fuerza de empuje, no está mal, mejor esto que no hacer nada, pero tenéis que comprender que es un ejercicio poco eficiente en el sentido de las fuerzas que tú aplicas a la pared y que la pared te devuelve. Cuando tú haces un fondo, lo que estás pretendiendo es, como explicaba, yo generar una fuerza en un sentido, en una dirección y aprovecharme de la fuerza reactiva. La fuerza reactiva es aquella que se convierte en dirección opuesta a la dirección que yo estoy aplicando. Por lo que, cuando yo hago el fondo en la pared, mi cuerpo ya está posicionado en una posición, en un gesto diagonal. Así que, si yo estoy en posición diagonal, mi fuerza se va a producir en una diagonal descendente. Y la pared, sin embargo, tiene una posición completamente vertical. Si mi fuerza se está produciendo en diagonal descendente, la fuerza opuesta, en parte, se va a producir en diagonal ascendente, pero otra fuerza se va a disipar en la posibilidad de frenarte para no deslizarte hacia abajo. Toda esta es la teoría. Yo lo que quiero es ayudarte de forma práctica, más sencilla. Y es cómo. ¿Cómo puedes hacer este ejercicio que no sea en una pared sin perder energía, que sea más eficiente y que te incomode menos? Porque también la mano te va a incomodar. Pues muy sencillo, en una mesa de tu casa, te vas a colocar en el bordecito de la mesa de tu casa, esto está imitando como si fuera el borde de la mesa de casa, y aquí sí, fíjate, que yo hago el fondo, y yo, al estar empujando en diagonal hacia abajo, la mesa, al tener esas cuatro patas, se va a sostener y no se va a desplazar, y la energía opuesta te va a ayudar a ascender en diagonal hacia arriba. Y estarás utilizando esa adaptación también de carga, que te valdrá para que no sea una flexión altamente estresante para tus estructuras, para tu hombro, para tus tejidos, si es un posoperatorio o simplemente porque es el nivel de entrenamiento que necesitas especial para ti. Así que ponte en el borde de la silla, perdona, de la mesa, y aquí ya haz las flexiones con mucha más eficiencia y aprovechándote de verdad de la fuerza reactiva. Cualquier duda que tengas, puedes entrar en mi grupo de Telegram, en la tribu de Telegram, puedes acceder a través de mi página web, victortezcoach.com, ahí entras y puedes escribirme lo que quieras, la duda que tengas estaré encantado de resolverla. Gracias. 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 Gracias.